Volvemos amigos con estas imágenes realmente impresionantes por la belleza que representa la novia de Cristiano Ronaldo, la modelo rusa Irina Shaik, que dejó este regalito a todos sus fans con este video navideño que fue publicado en las últimas horas en su cuenta de Facebook. Disfrutemos de Irina Shaik, la novia de Cristiano Ronaldo. ¡Gracias! ¡Gracias!